Yo tampoco, fue inesperado. 8, 23 minutos, muy bien, y vamos con nuestro dilema hoy en Callejeando. Tengo bien. Nos voy a poner a pensar ahí un poquito. Si ustedes van por la calle y se encuentran con su yo de hace 10 años, no hace 20 ni 30, 10 años, ¿qué le dirían? ¡Wow! Una sola cosa, una sola cosa. ¡Wow! Una sola cosa. Ok. Dianita. Le diría, de esta vas a salir, este periodo de crisis va a pasar, no te estreses tanto. Ok, no vamos a preguntar qué pasó, tranquila, esto va a pasar. Hace 10 años, ¿sí? Hace 10 años. Boyaco Man, te encuentras con Boyaco de hace 10 años, ¿qué le dirías? Que se despierte. Sí, digamos que lo primero, Boyaco, trata de despertar, trata, eso sería lo primero. Sí, y lo segundo, Boyaco. Ah, ya, también, sí. Bueno, y a ver, Pirata, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Le diría cuáles son los resultados de la lotería para que la juegue. Ah, sí, la de esa. Pero sí, que 10 años después la juegue, pero que juegue bastante platica, no los 500 pesitos. Uy, sí, pero que juegue harto, harto, que juegue harta plata. Sobre todo para compartirla con la gente pobre, los niños necesitados. Ah, sí, sí, sí. Ay, sí, sí. Pirata de Calcuta. A Pirata de Calcuta, sí. No, no me trate así, que yo no la he tratado mal, Diana. Dianita, cuidado. Loquillo, hace 10 años, ¿qué le dirías? Que viaje a Wuhan a dictar un curso sobre los riesgos de comer sopa de murciélago. Ay, sería bueno, gracias, nos hubieses ayudado mucho. Ojalá te lo encuentres. ¿Sería un momento digno? Pues yo me encuentro a Camila de hace 10 años y le diría no fumes. ¿Sí? Hace 10 años. Yo creo que eso ha sido de lo que sí me he podido arrepentir en la vida. Pero ya, ya fue un niño atrapado. No fumes, inyectate. No, no, no. Nada de ella, dame el favor. No, sino que no sé, en la universidad se le dio un amigo por decirme, ay, mira, yo fumo, ¿y tú? Y uno de idiota de esa edad, no, sí, yo también. Y yo ni fumaba ni nada, yo era muy deportista. Camila, cuando fumabas, ¿se te subían los humus? Sin fumar se me suben. Pero sí, yo le diría hace 10 años solamente eso. Ok. Carlito se encuentra con Carlito Giraldo hace 10 años. ¿Y qué le diría? Una sola cosa. O sea, cuando tenía 80. ¡Cómete más, cómete todo lo que puedas! Gracias.